La decisión del gobierno colombiano de no comparecer más ante la Corte Internacional de Justicia por el caso limítrofe con Nicaragua motiva todo tipo de análisis. Para la academia el costo político va más allá del desafío para no seguir perdiendo suelo. En medio de la oscuridad del pronunciamiento de la Corte se destaca la oportunidad de unión que se desató en el país donde todos los sectores políticos respaldaron al presidente para proteger el suelo colombiano. Hay una cláusula específica dentro del estatuto de la Corte y es que la contraparte que en este caso sería Nicaragua puede alegar y puede presentar una solicitud directamente a la Corte Internacional de Justicia para que en ausencia de Colombia se falle a favor de Nicaragua. Según los académicos ese es el riesgo que corre el gobierno colombiano al decidir no comparecer más ante la Corte Internacional de Justicia. El país se enfrenta hoy a un reto en política exterior que es defender sus intereses nacionales. Lo segundo que es la comunidad raizal en San Andrés que puede hacer frente a este fallo y de alguna manera seguir defendiendo la posición de Colombia en esa zona territorial. Y tercero que es el asunto de la credibilidad institucional del presidente. Y es que según Muñoz el pecado de los diplomáticos colombianos estuvo en no sentarse a negociar directamente con Nicaragua en 2012 cuando se conoció su interés por territorio colombiano. El presidente tendrá que demostrarle a los colombianos que efectivamente Colombia a pesar de que se sale de la Corte que no va a asistir más, pues va a mantener una posición firme frente a las pretensiones de Nicaragua. No se puede negar que los diplomáticos colombianos alegan algo que es real. El país no pertenece a la Convención del Mar, por eso a Colombia no se le puede obligar a cumplir la decisión de la Corte. Colombia simplemente lo que tiene que hacer es plantar una posición en política exterior, defender sus intereses, diseñar la política de reacción frente a Nicaragua. Y si va a negociar con Nicaragua, ponerle unas condiciones, cosa que la veo muy difícil, pero tendría que hacerlo así. La preocupación sigue trascendiendo fronteras porque con otros países como Venezuela hay problemas limítrofes sin resolver que aprovechando la coyuntura con Nicaragua pueden reaparecer.